De nuevo estoy de vuelo, después de la noces, igual que la galantia y eso te prendaba. Y traigo mil canciones como leñita sed, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita sed, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y divisé tu rango, a orillas del camino, a donde los camines te quiero tu ralda. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, y no mi serenata, la cresta del sauzán. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, y no mi serenata, la cresta del sauzán. Tu amor es un estrés.